Hola receteros y receteras y bienvenidos a que viva la cocina Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un arroz frito chino con verduras Receta fácil de hacer, receta rápida de hacer y receta sana Y económica, muy económica, vamos a ello Para comenzar, en abundante agua hirviendo vamos a introducir el arroz Para esta elaboración, un arroz largo Cantidades, el doble de agua que da arroz 400 ml de agua por 200 gramos de arroz Esto para dos personas Aunque las cantidades, como siempre, las tienes al final del vídeo Cuando el agua recupere el hervor, vamos a poner una pizca de sal Y vamos a ir dejando que el arroz se cueza poco a poco, sin tocarlo en ningún momento Lo vamos a dejar durante unos 20 minutos, a fuego medio Mientras se cuece el arroz, vamos a ir preparando las verduras que lo van a acompañar En un wok o en una sartén bien ancha, vamos a poner un chorrete de aceite y lo vamos a calentar a fuego muy fuerte Cuando esté caliente, vamos a agregar una cebolla, dos zanahorias y un pimiento rojo, todo cortado en cubos En cubos más bien grandes, que después nos lo encontremos con el arroz y que tengan bien de mordida E inmediatamente después de agregar la verdura, comenzamos con el salteado Si no se te da muy bien la técnica del salteado, simplemente remueve con una cuchara, sin problemas Aquí lo importante es que vayamos removiendo constantemente la verdura No dejar en ningún momento que la parte que está en el fondo se llegue a chamuscar Y para lograr esto, nada como remover constantemente, cada pocos segundos Siempre a fuego muy fuerte Con esto obtendremos una verdura como tostadita por fuera, pero al dente en su interior, que es lo que nos interesa Y además de todo esto, sal aún no hemos echado La sal vendrá después La sal tiene un efecto que hace que la verdura se deshidrate Y si se la echamos ahora, esta va a empezar a soltar jugos como una loca Con esto, al final la verdura se cocería en sus propios jugos Y eso no es lo que nos interesa en esta elaboración Y ahora, teniendo todo esto en cuenta, vamos a cocinar tanto la cebolla, como la zanahoria, como el pimiento rojo durante unos 5 minutos No más Pasado ese tiempo, vamos a agregar como una cucharadita de jengibre rallado Jengibre fresco Y unos champiñones laminados Seguimos cocinando esto Mientras salteamos o mientras removemos con una cuchara Durante 3 minutos más Siempre a fuego muy fuerte Y es ahora, llegados a este punto Con los champis ya cocinados La verdura al dente Cuando vamos a echar su parte de sal Y su parte de pimienta negra recién molida Y ahora, para terminar de coronar esta joya Rápidamente, en un vaso vamos a poner como 30 ml de salsa de soja O de soja La misma cantidad de zumo de limón Y un poquito de aceite de sésamo Si no tienes aceite de sésamo Aceite de oliva o de girasol Lo mezclamos brevemente Y ahora, al gozo de verduras Introducimos el arroz ya totalmente escurrido de su agua Y bien cocido Y esta salsa que acabamos de preparar Ya tan solo quedaría mezclar nuevamente todos los ingredientes Pero en esta ocasión nos vamos a olvidar del salteado Que esto ya pesa una barbaridad Es mucho mejor hacerlo con una cuchara Pero eso sí, teniendo mucho cuidado de no romper los granos de arroz Y haciendo movimientos envolventes Mezclamos bien esto Que se integre bien la salsa Que se mezclen bien todos los ingredientes Que nos encontremos arroz y verdura por todo el wok Y vamos a dejar cocinar uno o dos minutos más Siempre, siempre, siempre a fuego fuerte Y con esto, ya está Obtendremos un plato muy sencillo de hacer Con muy pocos ingredientes Y además, con muy poco dinero Vamos a llenar un tupper entero Pero uno grande Eso, si sobra, que no va a sobrar Si te gusta, por favor, dedito arriba Que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Y que viva la cocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!